¿Qué tal? Mi nombre es Guadalupe Martínez y trabajo para el Departamento de Bomberos y Rescate de Cal OES. Mi trabajo aquí en Cal OES es asistir a todas las agencias del estado de California para estar seguros que nuestros vehículos estén listos para un caso de una emergencia. Tengo que trabajando en Cal OES casi seis años. Empecé trabajando en el Departamento de Bomberos y Rescates como asistente de oficina y ahora estoy aquí en el Departamento de Vehículos donde asistimos agencias de bomberos de todo el estado de California para asegurarnos que sus vehículos, vehículos de Cal OES están listos para emergencias. Me encanta mi trabajo porque de una manera indirecta estamos ayudando a la comunidad en caso de alguna emergencia en el estado de California. Mi nombre es Guadalupe Martínez y yo soy Cal OES.